Muy bien, voy a hacer un video tutorial de manejo del Tinkercat. Cuando entramos a la plataforma de Tinkercat y ya tenemos nuestra cuenta, debemos elegir si vamos a hacer un diseño en 3D o un circuito o un código de bloques. Para nuestro caso en el colegio sería circuitos. Cuando entramos a circuitos y vamos a crear circuitos, debemos decir, al principio no tenemos nada, pues crear un nuevo circuito. Cuando entramos a crear un nuevo circuito, entonces se nos abre una plancha donde podemos comenzar a construir todo lo que queremos. Esta plancha va a incluir inicialmente algunos elementos básicos. Entonces, él va a estar en la opción de básicos. Aquí tenemos los elementos básicos que podemos usar. Con esos podemos empezar a trabajar, pero si necesitamos otros elementos adicionales, decimos todos. Cuando decimos todos, se nos aparecen muchos más elementos que podemos trabajar. Pues obviamente, una de las primeras cosas que debemos hacer es tomar un protoboard y ponerlo en nuestra placa de trabajo. Este protoboard nos va a permitir colocar los diferentes elementos. Un elemento muy necesario que siempre vamos a poner son resistencia. Entonces, podemos poner una resistencia. Y si queremos cambiar el valor, debemos seleccionar la resistencia. Al seleccionarla, da la opción de ponerle el valor de la resistencia, ya sea en kiloohmios, en ohmios, en megohmios, en miliohmios inclusive. Cualquier valor que queramos. Y él automáticamente va a generar el código de color que requiere. Lo mismo con los condensadores. Ponemos un condensador. Él nos va a dar la posibilidad de poner el valor que queramos. Para que nuestros circuitos puedan funcionar, normalmente deben tener una fuente. Entonces, aquí en la parte inferior, tenemos la posibilidad de colocar, bueno, baterías, que es una opción de 9 voltios y 1.5 voltios. Pero también tenemos la opción de colocar una fuente variable que me va a permitir variar, valga la redundancia, su voltaje y su corriente. También lo podemos modificar aquí con las perillas, pero cuando esté en simulación. Pero si queremos, podemos poner los valores directamente aquí en esta plaqueta. También tenemos instrumentos adicionales como multímetro. Este multímetro nos va a permitir medir ya sea voltaje, corriente o resistencia. Podemos colocar varios multímetros, podemos colocar varias fuentes. Tenemos la posibilidad de colocar un osciloscopio y de colocar un generador de señales, pero esos ya son para circuitos un poco más avanzados. Dentro de los elementos que tenemos para trabajar, tenemos condensadores, diodos, bobinas, potenciómetros, pulsadores, fotoceldas, interruptores, el fotodiodo, sensor de luz, el sensor de infrarrojo, el sensor de ultrasonido. En fin, una cantidad de elementos importantes. Aquí hay teclados, switches, deep switch, bombillas, diodos LED, tiras de LED, motores. Aquí está un motor vibrador, motor, motor de continua, motor paso a paso, servomotores, motor reductor. Aquí tenemos un circuito de control remoto, un piezo eléctrico, display, una pantalla LCD. También tenemos algunos integrados. El microcontrolador Arduino Uno. El 555, el 556. Estos son los primeros amplificadores operacionales. Este es un optocoplador. Transistores NPN, PNP y transistor MOFETS, canal N y canal P. Tenemos también relets. Un regulador de 5 voltios de 3.3. Este es un control de motor. Este es un control de motor también puente H. Aquí tenemos un módulo de Wi-Fi. circuitos integrados digitales. Y con estos elementos podemos desarrollar una serie de prácticas muy interesantes. Si nosotros queremos cambiar la posición del elemento. Por ejemplo, aquí está vertical y lo queremos horizontal. Entonces, en esta parte de aquí tenemos esta opción que me permite girar el elemento para ponerlo en la posición que más nos convenga. Tenemos la opción de seleccionar protoboard pequeños, medianos y grandes. De esa manera podemos desarrollar todos nuestros elementos. Aquí en esta parte le podemos poner el nombre a nuestro trabajo. Para que no nos quede... Para que nos quede el nombre aquí marcado. Puede ser, por ejemplo... Ejemplo, por ejemplo. Por decir algo. El nombre que le queramos poner al circuito que estemos trabajando. ¿Qué más podemos mirar? Bueno, aquí hay un detalle muy interesante. Y es que el programa trabaja en línea. Y constantemente se están guardando todos los cambios. Sin que yo tenga que guardar ni mandar a guardar. Desde que yo estoy conectado a línea. El programa está guardando los cambios. Si por alguna razón salimos de línea, él nos va a advertir que no estamos en línea y que no se están guardando los cambios. Hay que entrar a línea para poder guardar los cambios. Bueno, en la parte del microcontrolador. Cuando tenemos un microcontrolador, él nos da la opción de poner el código. Aquí como no tenemos el componente, pues no nos da esa opción. Pero si sacamos un microcontrolador, vamos a colocarlo... A ver, ¿dónde lo tenemos? Este. El microcontrolador. Lo vamos a poner. Al poner el microcontrolador... Y se está demorando un poquito por la velocidad de mi internet. Tenemos velocidad lenta. El funcionamiento es lento. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Ya no salió. El microcontrolador. Bueno, una vez está el microcontrolador como tal, se nos va a permitir escribir el código. Entonces, él primero lo pone en el código gráfico. Esto es como un código... ¿Cómo le llamamos? Gráfico, sí. Y tenemos la opción de elegir si queremos bloques. A esto le llaman bloques o si queremos texto. Entonces, cuando colocamos texto, obviamente vamos a escribir los códigos en lenguaje C de Arduino. Para que esto pueda hacer funcionar el microcontrolador con la programación. Muy bien, espero que este pequeño tutorial le sirva para aprender a manejar el Tinkercad. Que es un programa muy interesante, muy chévere para trabajar nosotros en la parte técnica de los colegios. Muchas gracias y hasta luego.